tenía que decirlo tenía que decirlo y lo tengo que decir y además lo voy a decir en el último tenía que decirlo hablábamos de la asistencia a los conciertos y la asistencia a los festivales algún comentario positivo otros negativos por supuesto queremos todos los comentarios que nos diga no es que tenga la la única voz que pueda decir las cosas y mucho menos pero bueno aprovechando el medio lanzamos mensajes y pues pueden ser bien o mal recibidos los músicos son una especie de parte pero bueno que un poco antes de comenzar quiero recalcar que si somos un medio igual que otros medios de canarias no tenemos que mojarnos diciendo nombres de bandas que acuden o no acuden a los conciertos cada uno sabe lo que hace y lo que deja de hacer esto viene a relación de uno de los comentarios que dejaban en el anterior tenía que decirlo sobre todo cuando quien lo propone lo hace desde el anonimato bueno ahí se queda el tema vamos a hablar de los músicos esas personas capaces de gastarse pues hasta cantidades de dinero grande 5 6 o hasta mil euros desde cantidades muy pequeñas hasta muy 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 grandes pero se las gastan algunos trabajan otros trabajan ahorran pero siempre con la motivación especial de conseguir mejor sonido una mejor guitarra un mejor micro una mesa de sonido para la propia banda todo equipo que conlleva para formar una banda o para que una banda sea sea banda ese músico que se gasta un dineral tremendo para luego montarse en un coche trasladarse a varios kilómetros para ver un concierto donde probablemente ni vaya a cobrar un duro en otras ocasiones sí pero mayormente lo hace por propia voluntad y porque le gusta y porque quiere sobre todo porque quiere hacer ver a los demás lo que saben hacer o lo que quieren hacer y lo que quieren transmitirte a ti que estás debajo del escenario ves pues un poco volvemos otra vez a lo mismo si hace gastos para hacer música porque al fin y al cabo todo cuesta dinero y ya que está sobre el escenario porque no vas a verlo es una principal motivación para el músico vernos debajo del escenario disfrutando de lo que él está haciendo y viendo como nosotros debajo del escenario también disfrutamos de él o de ellos del conjunto de los músicos que están sobre su escenario el grupo la banda como se llama o como comúnmente tenemos que llamarlo músicos del mundo gracias por hacernos disfrutar con su música algunos llegarán muy lejos otros se quedarán a nivel local bueno ya cada uno podrá con su banda llegar donde donde pueda o muchas veces hasta donde les dejen vivir en canarias es un hándicap bastante importante el desplazarte entre islas conlleva para nosotros que somos aquí lo sabemos pero para que el que viene de fuera lo mejor no tenemos carretera en una un punto con otro de cada isla o bien el barco o bien el avión tenemos que desplazarnos a otras islas para tocar muchas veces en salas o en festivales o en algún concierto que se organice para para cualquier caso el músico en la mayoría de las veces carga con los gastos en lo que puede y la organización desde la otra parte pues colaboran bien en la parte proporcional que pueda que pueda ayudar la entrada a los mejores o posiblemente es más que lo mejor el único beneficio económico que puede percibir de su actuación en o bien en una sala que mayormente pero en festivales pues no se suele dar muchas veces los casos el amor cobra el más grande el más pequeño el local se queda a dos velas como suele decirse normalmente pues lo que quería decir lo acabo de decir no pues eso que tenía que decirlo nos vemos la próxima semana volverá otro tenía que decirlo nos puedes escribir en nuestro facebook aquí tienes la dirección del facebook o nuestro correo lo que siempre anoto en los vídeos puedes opinar para bien o para mal pero bueno por lo menos opina y saber que me aguantaste durante al menos dos o tres minutos viendo lo que estaba diciendo salud y comenten y compartan y y Gracias por ver el video.